¡Chemí! ¡Nos vamos! Oídos un poquito. Con permiso de las autoridades, vamos a hacer esta levantada por una grande delinares. Mariprovi, que desde el cielo no estará viendo. Confrade como ella sola. ¡Va por ella! ¡Tos por igual valiente! ¡Esta! ¡Va por ella! ¡Va por ella! ¡Va por ella! ¡Va por ella! ¡Vamos a realmente hir! ¡Va por ella! ¡Va! ¡Esta! ¡Va por ella! ¡Va por ella! ¡Vamos a pa Bloody! ¡Va por ella! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vámonos otra vez, corazón mío! Mira, por las personas que han perdido la vida estos últimos meses, los desgraciados accidentes que hemos tenido en la ciudad, ¿eh? Les desgraciado por esa niña de día a día. Fuerte al cielo y que vea la Virgen ahí arriba, ¿eh? Y por toda su familia. ¡Vamos a verlos todos, corridos, ¿vale? Fuerte, mi gente, buena, ¿eh? ¡Ahí está él! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!